Muy buenas tardes a todos. Ayer pudimos presenciar en la etapa del Tour de Francia algo realmente extraordinario, que para mí supera con creces, lo he visto en la Cronocum Blux del año pasado. He preferido dejar un tiempo prudencial para reflexionar y venir aquí con una opinión fundamentada. Muchos me habéis escrito sobre Marco Pantani, sobre el récord por tantos minutos, etc. Yo entiendo que desde el punto de vista del espectador, pues sea llamativo que un récord semejante se bata por tanto tiempo a una persona que no dejase en Marco Pantani, uno de los grandes bomberos de este deporte, no le quitemos mérito, extremadamente talentoso también, pero era un récord que permanecía vigente desde hace muchísimo tiempo. A partir de ahí, tenéis que tener en cuenta que los tiempos han cambiado mucho, tenemos mucho mejor material, nos alimentamos muchísimo mejor, entrenamos bastante mejor y sobre todo el contexto de ascensión de ayer no tiene absolutamente nada que ver con el contexto de ascensión que tuvo Marco el día que hizo el récord. Y aquí ya dejo la visión de espectador y me centro en la de científico y alguien que está viviendo de este circo. Durante la etapa y sobre todo cuando acaba, tienes acceso a según qué datos de corredores, observas cuánto han perdido, calculas vatios-kilo, calculas velocidades de ascensión y sobre todo trasladas eso con fórmulas a gasto metabólico y a requerimientos metabólicos. Es decir, el oxígeno que tú necesitas transportar y utilizar para poder ir a ese vatio-kilo, a esa altitud durante tanto tiempo. Claro, cuando tú haces esos cálculos y te quedas con un número que no te cuadra y piensas que has hecho mal la fórmula y repites la fórmula y te vuelve a dar el mismo número, es imposible evitar que un poco de sudor frío recorra tu frente. Y esto es una exageración, pero para que veáis un poco por dónde voy. Cuando empezamos a ver números que previamente no han sido reportados en la historia y los pocos que se les parecían eran probablemente falseados de laboratorios que tenían los utensilios mal calibrados y que se parecen más bien a lo que yo esperaría encontrar en un perro de carreras antes que en un ser humano, pues lógicamente no te gusta. Sobre todo viniendo de hace una década en la que alguien como Chris Froome, cuando estaba ganando sus tours, por rendir un 10 a un 15% inferior a lo que estamos viviendo hoy en día, se le estaban echando bolsas de orines encima, por supuesto topaje. Entonces creo que no es bueno para el deporte esto que estamos viendo. A mí ciertamente me incomoda muchísimo ver según qué números, porque son difícilmente justificables y parece que esto no va a ir a menos, ni muchísimo menos, parece que va a más. Y bueno, supongo que lo que nos queda es disfrutar del espectáculo, que está siendo maravilloso, y pasar por alto lo que está ocurriendo. Yo ciertamente, la verás que me siento bastante incómodo y como espectador también se me está haciendo muy cuesta arriba. Así que nada, supongo que nos queda disfrutar del espectáculo. Un saludo a todos.